Es como una maldición Ese tiempo sin tu amor Ay, cómo te extraño Y cómo sangra la herida Y se me acaba la vida Ya no lo aguanto Cuando ya no puedo más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo en el viento Si te vas a marchar Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Que te vas a marchar Que te vas a marchar ¡Hey! ¡Qué, qué guau! ¡Por fin! ¡Parao! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Pedro Herrera Soy de Navajo, Sonora Y tengo 21 años Pedro, al principio A ver, quiero hacerles una pregunta A ver si pensaron lo mismo que yo ¿No pensaron al principio Que era una chica cantando? Sí, yo pensaba Cien por ciento Cien por ciento Cien Cuando empezó el coro Salió como la parte masculina en la voz No, yo no me di cuenta hasta que volví Sí, yo también Yo sí me di cuenta en el coro Yo pensé que era una muchacha En el coro Dije, es un chico Las voces agudas como la tuya Este... Tienen la capacidad de llegar muy rápido al público Cantas como... A ver, yo me imagino una muchacha Oyendo la radio Tu tesitura Permite que la muchacha cante como tú En tu mismo tono y todo Y eso te hace más comercial Y más cercano al público Entonces, también te felicito por eso Canta El tipo Canta Canta y canta muy bien Y además no hay cosa Y está científicamente comprobado No hay cosa más increíble Para los oídos Que un hombre Que alcance esos tonos Es espectacular Cuando está sonando la música El tipo Asume una Personalidad Una impronta Así como Ya Y termina Y mire, parece No parece Este que está de artista ¿Verdad? Oye, Pedro Pero yo quiero A ver Quiero saber todo de ti Cuéntame ¿Qué haces? ¿Cuándo empezaste a cantar? ¿Qué te apoyan tus papás? ¿No? ¿Sí? ¿Viniste con permiso o sin permiso? Ok Pues miren Principalmente Sí me han apoyado mucho Mis papás A lo largo De mi tiempo Cantando Vaya Tengo desde los 11 años Más o menos Sí Profesionalmente Inicié a los 15 Entonces Pues desde ahí No he parado Hasta la fecha Y sí Mi familia forma Una parte muy importante De mí Es más agudo hablando Que cantando ¿Viste? Sí Tiene la Más agudo hablando Que cantando Tiene la colocación De su voz arriba Ajá Y ¿Y qué más? Y pues Quisiera agradecerles mucho Por haberse volteado La verdad Me considero una persona Que es bastante Pues Soy muy inseguro Vaya Entonces El estar aquí Y el verlos a ustedes Y decir esas cosas Tan bonitas de mí De verdad Oye Cuéntame ¿Por qué eres inseguro? ¿Por qué? Si tienes un talento tremendo ¿Te molestaban? Mire La verdad es que sí Por Por mi voz Por como es mi voz He también sufrido Este Del bullying Ah sí Por mi tipo de voz Por como Por como Por como hablo Sí En la escuela Este Por lo general pasa eso Tú sabes que Se burlaban de mí ¿No? Imagínate Imagínate los que Los que se están burlando ahorita Del tomen esto Los cuatro nos volteamos A ver Búrlense de Pedro otra vez Toma tu tomate Toma tu tomate Eso del bullying Por la voz A mí me decían becerro ¿Por qué? Porque yo tenía voz de becerro Y entonces llegaba al colegio Me hacían Yo sé cómo ¿Ah? Yo sé cómo ¿Cómo se hace? Me hacían Me hacían Me hacían Y a mí Para mí era muy horrible Después a los nueve años Como a los nueve años Me puse Y era un gordito Entonces En lugar de llamarme Becerro Me empezaron a llamar Chanchito Ay no Y fue horrible Y yo era un tipo Con unos complejos De inseguridad De todo A colmo A los trece años Me agarró una hipermetropía Y me pusieron unos lentes Que eran así de gruesos Ay no Y entonces Tenía todas las fichas Todas las fichas Claro Para ser Un perdedor Pero Dios Es tan bueno conmigo Que mira A los catorce Me puse bello Me empecé a poner bonito Mentira Mentira Y ya bueno A los catorce Tuve mi primera novia Ya cuando Mi primera novia Y canté por primera vez En público Que empecé a ver Que las chicas Volteaban para verme Porque cantaban Por más nada Porque cantaba Ahí se me quitó Todo complejo Y empecé a darme cuenta Que me tenía que amar A mí mismo Y sentirme Bello Pues ¿Cómo te sientes? ¡Bello! No bueno pero feliz Me siento muy feliz Y sí Sí No tengo palabras La verdad Muchas gracias Esto me hace valorarme Un poquito más Incluso a veces Incluso a veces Llegaba a preguntarme Respecto a lo que mencionaban De la voz ¿Por qué yo soy diferente? ¿Por qué? Porque yo no puedo cantar Como los demás muchachos Porque yo no tengo Una voz así Y quise incluso Intentar hacer mi voz Diferente Para que sonara más Como el resto No, no Pero al final Soy yo De la que te salvaste No, no, no Qué bueno que no hiciste eso Porque hubiera sido Un error garrafal Como decía mi papá Eres una flor Garrafal Exótica dentro de un campo De muchas flores Y tú eres el único Que sobresale Y todas las otras flores Son iguales Todas las O sea Eres Eres una especie De ser humano Único Y eso Te hace más especial Que todo El bonche de personas Que trataste De cantar Como ellos ¿Me entiendes? Todos tienen la voz Pues Parecida Los hombres Hablan de cierta manera ¿No? Tú eres especial Me voy con María José ¡Eres una especie ¡Gracias!